Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Aquí Geras, en un nuevo gameplay comentado para el canal Y esta vez os traigo un vídeo informativo Por así decirlo De una nueva serie que tengo en mente Para hacer Que se llama Tú eliges, yo pierdo Nunca vista en Youtube Por si alguien lo dice O sea, es una serie que se ha visto En tropecientos mil sitios Nunca vista en Youtube es irónico, para el que tampoco lo pille Una serie que se ha visto En tropecientos mil canales de Youtube Pero que a mi me gustaría hacerla Porque al ser en live Y los lives que yo hago del Go Son de lo que más os gusta a vosotros Pues anoche Mientras estaba jugando Lo pensé y digo, coño, pues igual a Peña Les mola esta serie, ¿no? Así que Os lo explico en que consiste Y si a vosotros mola, pues La serie puede ser Entretenida de grabar y entretenida de ver Así que, bueno Os voy a explicar en que consiste La serie, como he dicho Se llama Tú eliges, yo pierdo ¿Vale? Es muy simple el formato Lo único que tenéis que hacer Es dejar vuestra configuración En los comentarios del vídeo ¿Vale? En configuración, ¿a qué me refiero? Bueno En la configuración me refiero A cómo queréis que juegue Ese life del Gears Quiero decir Con sensibilidad 1, por ejemplo O sensibilidad 30 Con la vista invertida Con la recortada O solo con la pistola O si queréis que lo único que haga Es salir por el mapa A dar culatazo O sea, me da igual Lo único que quiero Es que me dejéis La configuración con la que queréis Que juegue En los comentarios del vídeo ¿Vale? Debeis de incluirlo todo Desde el arma Hasta la sensibilidad Como ya he dicho ¿Vale? Si solo queréis que lo haga con pistola O solo con recortada O solo con nacer Y con la sensibilidad Que queréis que lo haga ¿Vale? Y para Como supongo que habrá varias Para decidir La configuración Que Que voy a usar Simplemente tenéis que darle A me gusta A la configuración Que más os guste O a la vuestra propia ¿Vale? Así que La configuración Con más me gusta Cuando yo vaya a hacer el vídeo Que supongo que será Una vez a la semana La configuración Como me gusta Será la que yo La que yo elija ¿Vale? La que yo Use Así que nada Como es en live Y a vosotros Lo que más Me gusta en el canal Son los live de go Del guiar Pues Lo estuve pensando noche Y digo Si es que esto tiene que molar ¿No? Porque Con la cantidad de chorradas Que hago Y lo manco que soy Que a vosotros me lo pongáis Más difícil aún Tiene que molar ¿No? Para jugar Así que Nada Eso era todo Si Eso era todo Si os mola la idea Le dais a me gusta A este vídeo Y aquí en este vídeo En este En este Es donde tenéis que empezar A dejarme las configuraciones ¿Vale? Este lo voy a llamar Intro Por así decirlo En la lista de reproducción Que me abrí en el canal Sobre Todo y que yo pierdo Y este va a ser Donde Empecemos Me dejáis la configuración En este vídeo Y yo lo voy usando En el siguiente vídeo Ya usaré la que haya En este Así que la idea Es hacerlo Para esta semana Empezar esta semana Vale Un día de esta semana Así que Continuar También las configuraciones Y antes Yo las pueda elegir Pues antes Empezaremos Y bueno Básicamente Es todo lo que Venía a deciros Tenéis una partida Del Gears of War 3 De fondo Una de las pocas Que he podido jugar Y además Esta es antigua Creo que tiene Una semana o dos Porque he tenido Problemas Con mi Conexión Creo Que no sé Qué pasa Que no me dejaba Conectar más live Y cuando me conectaba Me tiraba de él Automáticamente He estado Hasta el día de ayer Que me pude conectar Un rato por la tarde Y luego por la noche Otra vez Estuve desde el jueves pasado Sin poder conectarme Ya que He llamado a mi compañía He llamado al soporte De Microsoft Y lo único que hacen Es echarse los muertos Lo uno a lo otro Y del único sitio Del que he conseguido Sacar algo en claro Ha sido De los foros De soporte De Xbox Que hay 4 o 5 Administradores Que me han ayudado Y me han dado O intentado Dar respuestas Y soluciones Y bueno Ahora mismo Parece que me funciona Así que Cruzaremos los dedos Porque así siga Porque es un problema Que según me han dicho Viene de la nueva Xbox One Porque han cogido Los mismos servidores De Xbox Live Para Xbox One Y han mudado La mitad A Xbox One Por lo que ahora Está la misma gente Conectándose A Xbox 360 En muchísimos menos servidores Entonces Que pasa Que a unas compañías Por así decirlo Determinadas Como que le escapan ¿No? Le bloquean Y la expulsan No sé por qué Suelta no un humoroso Oye Que cojones Pero está pasando En todos lados del mundo Está pasando En América En Sudamérica Está pasando En Inglaterra En España Y está pasando En todos lados Así que Esperaremos A que se solucione El problema Y si no se soluciona Pues Le daremos por el culo Así que Nada chavales Esto ha sido todo No olvidéis De dejar vuestra configuración En el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós All that's left Is a window To my soul Come and get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!